¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 40 o 50 partidas ya os vais a jugarlo a rank, ¿vale? Así que acabamos de comprar este héroe Vamos a probarlo en clasificatoria Y vamos a ver qué hace Y cómo funciona Tenemos ahí... No tenemos el... El first pick Pero... Espero que no me lo quiten Bueno... Vamos a ver qué banea esta gente Queda... Queda Fasha open Y queda Yuzon también open Vamos a ver si se deciden He estado probándolo un poquito en el modo de práctica Y ya os digo que este héroe va a estar muy, pero que muy bien Vale, han baneado a Atlas Va a quedar o Yuzon o... Sí... Va a quedar Fasha open Vamos a ver qué... Espero que no pillen a Barats de primer pick Y no me lo quiten Porque tenemos que estrenarnos aquí Esta primera partida en clasificatoria Y ya os digo Por lo que he visto en... En el modo de prueba Veo que el héroe está muy, pero que muy fuerte Bueno... No me acordaba de Yuzun Sin Aquí está Barats Hemos comprado la skin Era barata Vamos a enseñar aquí las buenas skins épicas Para que vea... Para que tenga un poquito de confianza Y lo cogemos ya sin más No vaya a ser que me lo quiten Ves qué chula está la skin Qué chulo está el personaje Y lo que va diciendo Por lo que he podido probar Lo veo fortísimo Muy fuerte Voy a meterle esto Lo veo incluso para... Nerfearlo Nerfearlo y banearlo Así que yo os recomiendo que lo baneéis Tema de tanque Es muy potente Pero el problema es que... Que es lo que me gustaría a mí Vale Es que... Aquí he cambiado la cosa Porque no sé qué va a sacar esta gente Venganza Bueno, vamos a meterle aquí Venganza Lo he estado probando Y sí que funciona esto Para lanzar la última y con un parpadeo Vale, como si fuera la de Franco Vamos a ver qué saca esta gente Ya os digo Lo he estado probando un poquito En el modo de prueba Y... Lo que veo que tiene un daño bestial Y... Si digo que lo nerfe... Lo baneéis Es porque... Si a alguien se le ocurre La idea que se me está ocurriendo a mí De sacarlo como hipercarry Puede ser algo terrible Porque escala muchísimo con el daño Hace muchísimo daño Entonces vamos a probarlo Esta primera partida Con... Pilla aquí dos combatientes Vamos a probarlo con Venganza Y con esta explosión De conmoción Más adelante os subiré un tutorial Cuando ya lo tenga todo bien probado Pero de momento He preparado una build Y... Un set de emblemas Y vamos a ver Qué tal funciona el héroe Así Ehm... Bueno Vamos a ver Vamos a decirle que Chower no estoy percarry Un albuoyí Vamos a ver qué sacan Sería bien un Valir Ahí está El buen Valir Bueno pues Ya estamos listos Vamos a jugarle con esta build No sé qué le pasa aquí al amigo Pero bueno Ehm... Sí Mi idea era Llevarlo solo top Pero visto lo visto Voy a ir a mid Como tanque Vamos a ver si funciona Como tanque principal Este héroe Tenemos pues eso La línea lateral Es con Yauhe Con Leomor Y nosotros iremos a mid Con Barats Con Valir Support Y Chow Hipercarry Vamos a ver quién nos ha tocado Me han tocado dos españoles Y... Jin Sunshin Así que me suena Jin Sunshin Y Balmon Así que Vamos a ver No es una partida fácil Tiene un equipo potentísimo Super meta No como el nuestro Pero bueno Ya os digo Lo poco que lo he probado En el modo de prueba Lo veo muy fuerte Este héroe Y creo que va a ser un héroe Que va a estar en el meta Vamos a ver qué tal Reacciona en partida Porque obviamente No es lo mismo Pegarle al bot Que a la gente De verdad Así que Vamos a ver qué tal empieza Ya os digo Mi idea sería Sería jugarlo a daño Como hipercarry Este héroe Porque ya os digo Que está fortísimo A daño Así que Vamos a ver Qué tal reacciona Contra Contra los héroes Más potentes del meta Como podéis ver aquí Este Kalid Fasha Balmon Kufra Jin Sunshin O sea No sé qué más falta aquí Así que Vamos a darle Vamos a ver Si empieza esto ya Estoy ya Lleva ya una semana O dos esperando este momento Así que Vamos a estrenar el héroe Bueno Empezamos con la primera habilidad Por supuesto Lo que he podido ver De este héroe Es que tiene muy poco Calldown en las habilidades A ver si se pira A mí Vale ir Vale Se queda aquí Ya vamos a empezar Nosotros en red Así evitaremos Que nos invadan Que no me extrañaría Pero bueno Ya ve lo pequeño Que se ve aquí Veréis lo grande Que se va a hacer Aquí el amigo Veis como estamos Ganando stacks Cada vez que Cuando lanzamos Las habilidades Vale Pero los perdemos Después de unos segundos Entonces Siempre tenéis que pegarle Ir pegando Hacer daño constante Vale Y conseguimos Cuatro stacks ¿Por qué cuatro stacks? No es cada vez Que lanzamos una habilidad Ganamos un stack Cada vez que hacemos daño A un objetivo Con una habilidad Esta habilidad Hace dos veces daño Ahí dos minions Ganamos cuatro stacks Pero ya veis Que no dura mucho Vale Si no me equivoco El contador de los stacks Se reinicia A los doce segundos Vale Da igual que los tengáis Al máximo No bajan de uno en uno Bajan de golpe Así que es conveniente Que estéis aquí Haciendo daño Bueno Balmón va a ser la primera kill Va a escapar No Se lo cargó Valir Ahí ese buen Flameshot Vamos a invadir Cuidadito que Está subiendo por aquí Yisunshin Va a tirar aquí Venganza Vamos a hacer daño Cuidadito eh Madre mía Pues una doble Mirad lo grande Que se ha hecho Tengo ya Veinte stacks Mirad lo rápido Que hemos subido Los stacks Y la barbaridad De daño Que hemos hecho Aquí en early Madre mía Balmón Balmón va a caer También Ahí está El buen Balmón Y Genial Porque me he llevado Yo el red este Y fasha Madre mía Mirad el daño Que tiene el héroe Mirad que barbaridad Y eso que soy un tanque Ahora mismo Vamos a intentar Seguir de aquí Porque el show Está tocadísimo Mirad lo tocho Que es Así que Ya os digo Que lo veo Fortísimo A este héroe Ya he visto En esas peleas De early Luego que Ves como se ha hecho Pequeño otra vez Ya sabéis Que pasados 12 segundos Se reinician Los stacks El contador De la pasiva Entonces siempre Ir pegando Para tenerlo arriba Y no perderla Y sobre todo No metáis en peleas Sin tener la pasiva Subida Vale pues Ha empezado esto Bastante bien Esta primera partida Con barats Y a fasha Por aquí Cuidado Voy a intentar Derribarla A nada Vale Vamos a hacer esto Vale Ya tenemos nivel 4 Vamos a ver esa ultimate Cuidado Se mete por aquí Kufra A ver si lo pudiera pillar Ahí está Lo hemos pillado Con la ultimate Vamos a chutarle Habéis visto Le hemos disparado Contra la pared No lo hemos cargado Cuidado con balmon Mierda Nada Me he confiado ahí El tema Del hechizo De batalla No lo tengo tan claro Vale No sé si Un venganza Un parpadeo Tengo mis dudas Tengo que probar Más cosas Bueno ya estamos aquí Van a recuperarnos Con show Ya veis que estoy El segundo en oro A lo tonto voy 4-1-3 Y eso que soy un tanque Pero quiero probar Este héroe con daño Vale Vamos a ver por aquí Ya veis que perdemos Rapidamente los stacks Así que Vamos a intentar Pelear aquí No se va a escapar Balmon No Balmon no escapa Pues si Si escapa Pues no No escapa Va a pillar A mar bajo torre Ha muerto Balmon Pero Bueno Se ha cargado Ahí es un sin También va a intentar Pillar a Fasha Ahí la hemos derribado Ya he visto Como lanzar La segunda habilidad Y Kufra Voy a intentar matarle Ahí está Fuera Kufra Pues nada 6-1-4 Ni tan mal Esta prueba aquí Esta primera partida Del héroe En clasificatoria Y la verdad Que la build Está funcionando También bastante bien Primeras impresiones Veo que tiene Un early muy bueno El héroe Que tiene muchísimo Daño Y muchísimo CC Así que Cuidadito Así va Bote pronto Veo que puede hacer Mucho Buena pareja Con muchos héroes Sobre todo Yo le metería Aquí un Hylos Con Valir Está genial Pero Un Hylos Podría estar genial Vale Ya que combinarían El slow Y El slow El daño Todo Cuidadito Con Calip A ver si lo podía Pillar aquí Me está dando Fasha Qué pena Nada Me mató Bueno Hemos muerto Un par de veces Pero También nos hemos comido Un focus Terrible Seguimos Tercero En oro No obstante Veo una patria Factible Creo que esto Lo vamos a ganar Y Ya os digo Tenemos aquí Ya el cinturón Del trueno Las primeras impresiones Están siendo Bastante buenas Del héroe Lo que estoy viendo Es que gasta Bastante maná Entonces este cinturón Del trueno Va a haber que hacerlo Casi sí o sí Vamos a ir limpiando Por aquí Mirad el daño Que hace Me imagino Que está Balmond Por aquí arriba Ves Pillamos los bichos Así Y veis Como va creciendo Más Aparte Cuando tenéis No sé si a partida De stack 16 Que hace daño En área Con el ataque básico Vamos a meternos Por aquí Intentar pillar A Balmond No se me escapa Ahí lo tengo Vamos a darle Contra la esquina Contra el canto Va hasta luego Balmond Lleva por ahí Kalid Ahí está Fuera Kalid O sea pues Hace muchísimo daño No me ha tirado Para atrás Lo tenía Balmond Hace muchísimo daño Para ser un tanque Ya lo estáis viendo Estamos a 25 Stacks Estamos al máximo Pero aquí Lo voy a perder Como no le No se ha desinflado Que pena Vamos a meter aquí La Tira mal Vamos a meterles aquí Detrás No no me da Se me escapó Ya veis que el rango De la ultimate Es bastante corto Vamos a darle allí Sunshin Nada Fuera Ya veis como El rango de la ultimate Es bastante corto Entonces tenéis que estar Bastante cerca Para pillarlos bien Aquí se están dando Vamos a ver si podemos Llevarnos algo de aquí Bueno aquí hay un festival Nada se la lleva Chou Ya veis como en un momento Estamos casi a full stacks Vale ya que la primera habilidad Pega dos veces Y cuanto más objetivos Haya delante Más rápido la vais a subir Vale seguimos por aquí No está el blue Fuera Pero ya veis que El consumo de maná Es bastante grande Y la razón es que Las habilidades tienen Aparte que gastan bastante maná Las A ver si Ahí le cortamos el salto Ya habéis visto como funciona De bien esta habilidad Para cortar otras habilidades La segunda habilidad Y lo que estaba diciendo Obviamente con emblema de tanque No vais a regenerar nada Llega Kufra por aquí Y aparte La otra historia que hay Es que Mirad el poco cooldown Que tienen las habilidades Entonces vais a estar Toda la partida spameando Entonces si que necesitáis Algo que os dé maná Buah aquí me han pillado Voy a intentar salir de aquí No Me están haciendo focus Buena El buen focus Van a morir todos Por imbéciles Vamos a recordárselo A triple para show Ahí está Y la mania que te show A mi esto me jode bastante Pero Lo cierto es Que le hagan focus Al tanque Le tienen todas las habilidades Al tanque Es maravilloso Para el equipo Así que Esta gente está Ya con todas las cuerdas Me está gustando Este héroe La verdad Es muy divertido Pero ya os digo Me faltan aún pulir Algunos detalles Como la build El hechizo de batalla Voy a pillarme esto Porque Mark Se está pillando El otro blue Temas como El hechizo de batalla La build Y los emblemas Tengo que pulirlo Aún bastante Pero más o menos Tengo las cosas Bastante claras Me ha muerto Fasha por ahí Voy a intentar llegar Antes de que los maten A todos Cuidadito Voy a Kalit Vamos a intentar Comernos a Kalit Ahí está A ver si le pega Ahí está Madre mía Tío Ha muerto Kalit Y muere Madre mía El héroe El daño de este héroe O sea Increíble O sea Si estabais pensando Si comprarais al héroe O no O sea Ya lo estáis viendo aquí Que barbaridad Lo que mete Y eso que lo llamamos Full tanque No lo llamamos con daño Con daño lo he probado Y es más terrorífico aún Obviamente no aguanta Ni la mitad Pero Me han pillado aquí A tirar A ver si podemos tirar Para atrás a Kufra Ahí ven los dos Madre mía El festival Pues nada Ahí lo veis El nuevo héroe Pero Ya os digo A mí esto A mí me huele Que a este héroe Le va a caer Un pequeño nerfe Y yo En los siguientes parches Porque está Bastante Bastante fuerte Vale Lo estáis viendo ahí El daño que hace El CC que mete Lo que aguanta Así que Yo digo Yo os recomiendo Que lo compréis Es muy divertido Es un héroe Muy bueno Estamos aquí haciendo Cuidadito con Jisunshin Estamos aquí Haciendo la función Del main tank Había gente Que decía Que no valdría Como main tank Yo os estoy diciendo Que sí Que funciona Bastante bien Si es cierto Que sería ideal Llevar un Otro tanque Con él Aunque Valí está haciendo La buena faena Estamos segundo en oro Y jugando con la máscara Estaría bien Llevar un Hylos Estaría Estaría tremendo Porque le siríais metiendo Slow Daño CC Mira Kalid por aquí A ver si lo podía pillar A ver si me lo puedo comer Ahí está El rico Kalid Se vamos a lanzar a Kufra Ya sabéis que si Impactáis Se escapa Kufra No No se escapó Ya sabéis que si Escupís contra los enemigos Los aturdís un segundo Va Esto no lo pueden defender O si Vale Está haciendo daño Desde lejos Fasha Ya ve lo molesto Que es este héroe Por eso yo siempre os recomiendo Que lo baneéis Si no lo vais a coger Bueno Voy a intentar salir de aquí Hay que Mirad el marcador Ya es la primera partida Que lo juego 9-3-14 Casi nada Va a estar Madre mía Lleva un feed Como un piano No hay minions aquí A ver si podemos Rascar algo Vale Se va a estirar por ahí Kufra Nada Fuera Y es que molesta La segunda habilidad Pero Están aquí Agazapados Bajo torre Vamos a ver Si podemos Pescar a alguien Nada La típica partida Que no se quieren rendir Que no van a ganar Pero Tampoco quieren salir De bajo torre Así que No tendremos que hacer Aquí un lord Vamos a seguir presionando Daño de faixa Mira ahí es un sin Y aparece por aquí Kufra Se me ha salido El rango Ya os digo Es difícil Acertarles con la ultimate Ya que tiene muy poquito rango Va ahí es un sin ¿Dónde vas amigo? Hasta luego Pues Está muriendo gente Aquí parece que vamos a finiciar Aquí me la estoy jugando Porque como tiene una ultimate Balmond Le llevo Mira hemos comido a Kufra Ahí está el buen Kufra Alguien me ha empujado Para atrás Así que Ya he visto que Os podéis No podéis moveros del sitio Con la ultimate Pero si podéis tirar Parpadeo O si alguien os empuja Para atrás Y os estáis comiendo A un objetivo Os lo llevaréis detrás Así que esto puede ser Una buena idea Ya os digo que El tema del parpadeo Puede funcionar Me parece que van a finiciar El equipo Voy a intentar llegar No Va a finalizar Está un toque Está matando a todos Va a muerto Va a muerto Y es un sin Vamos a intentar parar Por aquí a Balmond Vamos a comérnoslo Ahí está El rico Balmond Madre mía Está haciendo aquí Unas buenas KS Vamos a pelearle aquí A Khalid Pero ya Ya estáis viendo Como es muy duro En uno contra uno Aparte por aquí Kufra también Nada Fuera A ver si me dejará esto Leomort Va a ser que no Qué rata Bueno A ver si me llevo esto Nada Fuera Se lo lleva él En fin Vamos a seguir peleando Por aquí Ya os digo Es muy divertido El héroe Y luego aparte Mirad el daño Que hacen con el básico Vamos a ver si alguien Se asoma por aquí Cuidadito Que se me tiran encima Va a llegar el equipo Por aquí Va a intentar salir de aquí Porque nos están dando De lo gordo Ahí es un sin Se han peñado En matarme a mí Nada Fuera Bueno Lo veo bastante bien Lo veo factible Chicos Me está gustando Ya os digo Tengo que pulir un poco El tema de De la build Aunque me convence Bastante la que he hecho Pero hay que pulir Los detalles Porque obviamente Con una primera partida No se puede No se puede Perfilar todo A la perfección Va a ser Ha muerto Mark Ya he visto Que Pese a ser un tanco El daño que tiene Para limpiar los minions Ha muerto tres Aquí a lo mejor Podríamos finalizar Finalizarles Nada No van a salir La fiesta De las torres Podríamos pillar A Balmon No Se me salió Ya he visto Con la facilidad Que se salen De De la primera habilidad No es fácil Darles Y más Con héroes Que tengan Habilidades De desplazamiento Ahí está Le hemos cortado El salto a Kufra Nada Aquí me matan Estoy a tope A ver si se la juegan Es porque no se tira Leo Mort Voy a intentar matar A Kufra No Llegan todos por aquí Voy a pillar a Kalid Ahí está El rico Kalid Vamos a estamparlo A la pared Mira, mira, mira Que me lo cargo Pues mira Mira que Kalid Tiene daño En uno contra uno Me aparecen por aquí Parece que van a intentar Hacer el Lord Aquí no estamos jugando Mucho Madre mía Ha desaparecido Fasha O Balmon Nada Voy a intentar comerlo Ahí está Voy a lanzárselo A ellos No, me matan aquí No sé por qué Se ha ido mal por arriba Pero bueno Nada De todos modos No creo que Nos puedan pegar la vuelta Le sacamos mucha ventaja A esta gente Estoy casi full will Y es que mira Estoy segundo En farm Obviamente Si veis el marcador 9, 14, 17 Podría ser el marcador De un mago Tranquilamente No el de un tanque Pero ya estoy viendo Que aguanta bastante Que hace bastante daño Lo que me estoy planteando Es el tema del emblema Que a lo mejor Cambiar esto Por el golpe valiente Para curarme Una pequeña porción Cada vez que lance La segunda habilidad Lo tengo que meditar Esto Están dando Se van a cargar A Yauhet Si, está mordísimo Nada, fuera Os cuido Porque están presionando Y esto se nos puede ir De las manos Vamos a defender Esta torre Nada, no se va a tirar Aquí Voy a intentar Vale, ha muerto Balmonds La poca ventaja Que nos habían sacado La acaban de tirar A la basura Ahora mismo Nada Nada, corre Corre por tu vida Kufra Nada, no se escapa Ni coña Voy a intentar Morder a Kalid Ahí está Hemos salvado a los dos Lo vamos a tampar a la pared Ya habéis visto Lo molesto que es esto Ahí está Fuera Kalid Y muere Ya habéis visto La potencia de este héroe Así que ya os digo Si teníais Alguna duda Yo os recomiendo Que lo compréis Ya lo estáis viendo El daño que hace Lo que aguanta Y luego aparte Lo divertido que es Se va a acabar esto De los tanques aburridos Tenemos ya la build completa Pero esto se va a acabar aquí No pueden defender esto Así que Nada, fuera Se acabó Muy bien Pues hasta aquí esta partida Chicos Espero que os haya gustado Que hayáis visto El funcionamiento de este héroe Yo os recomiendo Que lo compréis Está genial O sea, se puede jugar En todas las líneas Prácticamente Por lo que estoy viendo Y próximamente Traeremos un tutorial Para Para que Mastericéis Vuestras Vuestras habilidades Con este héroe Y aprendáis un poquito más Cómo llevarlo a rank Ahí vemos el resultado 10 con 0,4 Un resultado fantástico Para un tanque Para ser la primera partida 10,4,17 Así que nada chicos Espero que os haya gustado Esta partida Vuestro me gusta Vuestros comentarios Suscribíos al canal Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal!